La finca cafetera El Valso ofrece una piscina al aire libre y conexión a internet por cable gratuita en las zonas comunes, y se encuentra a 8 kilómetros del centro de la ciudad de Armenia y a 10 minutos en coche del centro de la ciudad de la Tebaida. Las habitaciones disponen de televisión y balcón con vistas a la piscina y al jardín. El baño privado incluye ducha, artículos de aseo gratuitos y toallas. Las habitaciones también cuentan con escritorio y caja fuerte. La finca cafetera El Valso tiene jardín, servicio de venta de entradas, mostrador de información turística y parque infantil. Además, se proporciona aparcamiento gratuito. Esta casa rural se halla a 6 kilómetros del Aeropuerto Internacional El Edén y a 30 kilómetros del Parque Nacional del Café de Colombia. El parque temático agropecuario Panaca está a una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias